Ok, vamos. Vamos a darle sus 5 segundos de fama a esta famosísima hija de la mazorca que no le gusta pues que yo haga, hable de su Aladín y de su Fernanda, que no hable en bien de Aladín y que hable en mal de su Fernanda. Pero bueno, vamos a ver lo que le tengo que decir el día de hoy por acá a ustedes, que es lo que tengo que compartir. Mis amores sean todas bienvenidas, invitarte que dejes tu like, que no se te olvide, suscribirte y comparte. Suscríbete si eres nuevo por acá, te hacemos una invitación cordial. Ah, Marilov te lo cuenta. Vamos a ver que traemos el día de hoy mis amores. Pues bueno, chicas, como ustedes saben, yo he estado dándole seguimiento a el contenido de Fernanda. Ustedes saben de que Fernanda tiene su manera bien peculiar de hablar y de crear su morbo, porque si no se dan cuenta para las que no sepan cómo actúa y cómo se actúa en YouTube y cómo se tiene que trabajar cuando las vistas están por los suelos. Estoy hablando de este tipo de criadoras de contenido famosas y espumosas como lo es Fernanda en Pakistán, según ella. Y va a estar saliendo una captura de pantalla para que ustedes hagan la diferencia que cuando ella pone un título morboso, o sea, un título engañoso, porque ustedes saben de que ella no está en su agrada con la mamá de Alí, ni está con el Alí. Y no se sabe si se lo está comiendo gratis o no se lo está comiendo, porque yo ya les dije que tengo mis dudas con Alí. Pero bueno, ¿quién soy yo para dudar de Alí, verdad? No, ni de los 40 ladrones. Pues bueno, chicas, yo estuve haciendo una reacción y diciéndoles, pues, de que las hijas de la mazorca estuvieron y siguen atacando a este muchacho de Aladdin War. Aladdin War está haciendo una acción muy bonita que en lo personal cualquier persona puede verlo y puede decir qué bonita acción la que está haciendo porque es dadivoso dar de lo poco que uno tiene al más necesitado. Eso deberían de aprender tanto las hijas de la mazorca que lo atacan a él o la misma Fernititi lo debería emplear no solo para ella, para mí, para mí, para mí, sino que comparta con los más necesitados, ya que tiene esa suerte de poner esos títulos engañosos para jalar a sus mismos seguidores que vean sus videos. Eso funciona así. Pues bueno, chicas, esta famosísima hija de la mazorca que va a ser expuesta por acá en pantalla, mis amores, yo me estuve divirtiendo. Este video yo lo estoy grabando ese momento porque, miren, chicas, yo me divertí con esta hija de la mazorca y ella cree que yo la voy a bloquear. No, para nada, seguramente aquí la voy a tener porque yo la voy a tener aquí las veces que yo quiera, cuando yo quiera y a como yo quiera a este tipo de seguidoras que se convierten como que fueran familiares de los youtubers. Pero bueno, esta hija de la mazorca es una de las que ha estado ofendiendo a Aladín, atacándolo de manera tan despectiva, menospreciando su trabajo, menospreciando la labor que le está haciendo porque le nace y porque su cultura así lo amerita y él lo desea. Pues ella me estuvo diciendo de que si yo estoy enamorada de Aladín, que si yo estoy enamorada de Aladín, que yo no podría, que Aladín no se podría enamorar de mí. Miren hasta dónde llega el coeficiente inteligente de esta mujer, de Vero Luna, que si yo estoy enamorada de Aladín, que por qué no le doy la nacionalidad, que por qué no me lo traigo para acá, que por qué no esto, que por qué no lo otro. Y todavía se atreve, chicas, esta hija de la mazorca a decirle a la Marilof que no, que ella no, Aladín no se fijaría en mí porque la Marilof ya es una señora mayor. Uf, mira, Vero, Vero Luna, mira, me hiciste la tarde ese día. ¿Cómo que soy una señora mayor? Miren el coeficiente. ¿Quién te ha dicho a ti que para dar hijos tienes que ser joven o no muy joven porque las señoras mayores no pueden tener hijos? Dice. Dios mío. ¿Ustedes qué opinan, chicas, de este tipo de coeficientes que a veces pasan dejándonos sus comentarios según ellas queriendo ofendernos para que nosotros nos callemos y no demos una opinión? Mira, Vero, yo doy opinión libre, así como tú te tomas el trabajo de pasar por mi canal y según tú atacándome, ofendiéndome, bajando a la basura. Niña, qué asqueroso bajar a la basura. Yo no me bajaría. Créeme lo que yo a la basura no bajo porque según tú esto es la basura. Imagínate qué despreciable debes de ser tú para bajar a la basura, Vero. Vero Luna, mejor ponte tu verdadero nombre y da la cara y da tu verdadero nombre para que no andes con esos perfiles falsos. Así todo el mundo tiene huevitos, Vero Luna. Pero bueno, espero que tus cinco segundos de fama y si tú crees que yo voy a dejar de hablar de Aladín, de algo que mire bueno de parte de él o malo de parte de él o de Fernanda, estás muy equivocada, mi amor, hasta tú, mi vida, te hago famosa en un dos por tres. Y bueno, chicas, vamos a continuar con el videíto porque la verdad, la iniciativa que tiene Aladín Worker de cocinar, estuvimos viéndolo. Yo les voy a dejar un par de fotitos por acá de que él estuvo cocinando un arroz amarillo con chícharos, algo así, con frutas, dátiles y todo eso que es costumbre de ellos, de comer por allá en Pakistán para regalarle de comer a 50 personas. Pero ahorita la hija de la mazorca mayor está calladita ya que está en México. Todo mundo está rumorando que está en México y está calladita pues porque está subiendo el contenido que ella pues estuvo grabando por allá y ustedes saben que ella no pudo subir por la cuestión del internet, mis amores. Entonces, todo mundo está a la expectativa y pues por supuesto ya sabemos que la relación con un Aladín ya no va y le deseamos todo lo mejor a Aladín que se trate de despegar de esas hijas del May como esta Veroluna, que es una de las que lo atacan fuertísimo a él, diciéndole que recuerde que la Fernanda fue la que lo dio a conocer, que la Fernanda L y a toda su familia. Ellos tienen derecho, pero bueno, sabemos cómo son ustedes porque tú perteneces a ese clan, a ese pequeño clan que tiene Fernanda para que pase por los canales según tú, ofendiendo según tú que voy a dejar de hablar porque tú pases y creo que ninguna de mis compañeras a nivel de la plataforma se quedaría callada con este tipo de comentarios tuyos y de aseguraciones, etcétera. Bueno, chicas, la hija mayor de la mazorca está escondidita en México. Rumora que está Alí con ella en México, pero no han salido ninguno de los dos a decir, ay, hello, aquí estamos en México, ahora vamos a grabar en México y ahora le toca aquí a Alí venir a pasear e ir a conocer muchos lugares de México. No se sabe. Lo que la gente sigue confundida y se deja y no sabe cómo Fernanda trabaja, algo que sí debería de aprender y lo sostengo y lo repito, de que Fernanda debería de aprender de Aladín o por lo menos tener la capacidad, la madurez de decirle a tu hija de la mazorca que no sigan ofendiendo a Aladín, que no lo sigan atacando porque el hecho que tú ya no estés con Aladín, eso no te da derecho a ti de dejar libre a tu comunidad que vaya y lo ataque. Yo pienso que lo que ustedes vivieron como pareja tiene que quedar ahí hasta cierto punto lo que vendieron públicamente, que por eso es que nosotros les damos continuidad a ustedes y estamos viendo todos los detallitos que ustedes comparten en las redes sociales, pero eso no significa de que tú le permitas y no trates de influir en tus hijas de la mazorca que dejen a ese muchacho ya tranquilo, ya que tú no das indicio de que ni vas a volver con él, ni que no estás con él, ni que estás con él y dejas a tus hijas de la mazorca que lo insulten y lo degraden y traten de sabotearle su contenido. Pienso de que las personas, la mamá de él, las hermanas, ya todos nos dimos cuenta que son muy importantes para él más que tú misma que fuiste su esposa o todavía lo eres, no se sabe porque como te digo, tú no lo has salido a decir, a confirmar. Pero bueno, pienso de que él está en tus manos de decirle a tu comunidad que por el momento tú o estás separada o estás dándote un tiempo para ver si lo perdonas. Pienso yo que ya las hijas de la mazorca se están pasando mucho, mucho con él. Estuvo haciendo ese videíto donde estuvo cocinando las 50 porciones de comida para irlas a regalar y que estaba pidiéndole a Dios o a su alá que el próximo ramadán pues le diera oportunidad de cocinar más para seguir haciendo esa obra benéfica. ¿Ha visto hacer una obra social a Fernanda? No la han visto. Entonces yo pienso de que ya lo que ellos como pareja vendan y nosotros lo criticamos, que me parece un poco desconsiderado de tu parte, Fernanda, que no influyas en tus seguidoras para que lo dejen y que miren, miren dónde se los estoy diciendo a todas las hijas de la mazorca. Cuidadito, Fernanda, les da la sorpresa que un día amanezca en Pakistán con Aladín y ahí, bueno, se van a ver como tontas ustedes de haber estado atacando a un hombre que ella no se valoró, que ella siempre rogó y que ella pues va a determinar si le da o no una última oportunidad a él. Nada está escrito porque les digo, recuerden, agarren las cosas como son, contenido. Y si no, miren las estadísticas de Fernanda, ¿por qué lo hace? ¿Por qué menciona lo de la suegra con Ali, con la mamá de Ali? Porque sus videos subieron, el video, el primer video donde ella puso con mi suegra en el mercado, tiene 125 mil vistas a esta fecha y el otro tiene 50 mil vistas, el no sé qué, que le puso también con la suegra, no sé qué. Entonces ella los maneja a ustedes como títeres y después ustedes la agarran únicamente con Aladín. Y por eso es que me dice esta hija de la mazorca, la tal Vero Luna, de que si estoy enamorada, que si no esto. Entonces me parece de muy mal gusto de que las personas quieran estarle siempre atacando a este muchacho y que vengan todavía diciendo, ay no, si es que tú lo quieres, pues quédate con él y esto y lo otro. No, mi amor, contenido. Mi canal es Crítica y Opiniones. Y cuando tengo que dar una opinión y no criticar a Aladín, pues la voy a dar. Si es crítica, la voy a dar. Y si es una opinión, la voy a dar. Si es una opinión que le tengo que hacer en reacción a Fernanda, se la voy a dar. Y esta es una opinión también, aparte de crítica, para Fernanda, yo te digo que tú eres la mayor culpable que estén atacando a tu ex marido o a tu marido todavía, como te digo, porque tú debes de influir en tus hijas de la mazorca que lo dejen en paz, que lo dejen hacer su contenido tranquilo. Hay muchas mujeres de buen corazón de las hijas de la mazorca que he visto que le han comentado cosas bonitas, cosas agradables para que él siga y no se desmotive por los problemas que ustedes estén pasando. El problema, al final, solamente ustedes lo saben. Uno sabe y mira lo que ustedes van compartiendo en las redes sociales. Y si las seguidoras tanto de Nana India Blog como las de Mexicana en Pakistán no tienen la capacidad, el coeficiente inteligente para saber que esto es contenido tanto de ellas como lo de nosotros, agarrarse todas las cosas tan personal para estar atacando y estar denigrando y estar intentando callar a los canales, déjenme decirles que conmigo se jodieron, porque yo no voy a dejar de hablar de Aladín, no voy a dejar de hablar del tema de Nana, no voy a dejar de hablar de Fernanda con algo que yo mire y sepa que es mórbolo que ella está haciendo. Así es que conmigo no van a poder, así de simple. Por otro lado, chicas, estoy leyendo en muchos canales, muchos comentarios donde dicen de que están comparando a Fernanda con Mexicana en la India. No, mis corazones, yo creo que la gran diferencia que hay ahí es enorme, es enorme. No mucha, no crean que no mucha, porque Fernanda también ha dejado la responsabilidad de su hijo, de ella como mamá en sus papás, que los deja solo mucho tiempo a sus padres con su hijo, sí. Pero sí he escuchado en otros canales que dan opiniones y le dan seguimiento a Fernanda de su contenido, de que el papá de Gus está supuestamente y alegadamente presente en la vida de Gus, el hijo de Fernanda. Así es que Fernanda, eso es lo que yo le critico. También le critico su manera bien peculiar de hablar y de referirse a su México, a la bandera. Ustedes saben que ella fue muy atacada por hacer memes con la bandera, con el símbolo nacional de un país, de su país, México. Y pues los memes que ella hacía de que los mexicanos son así, que los mexicanos son allá. Por eso es que algunos seguidores pues se sienten ofendidos, los entiendo. Y a veces pues déjanos comentarios que les da pena ajena saber de que esta mujer es de México, etc. Por su mal proceder de contestar y mandar a ya saben dónde, a todas las personas que ella quiere conveniente mandar. Pero eso por ese lado con Fernanda. Pero que el otro lado de Nana India Blocks, mi amor, eso no tiene comparación. Nana India Blocks dejó abandonados a sus niños. Nana India Blocks confronta y alimenta su controversia. Nana India Blocks no es solo de poner un título así morboso para que nosotros caigamos y vayamos a ver su contenido, no. Nana se pasa a tres pueblos y más. Ella ha omitido palabras fuertes también, pero sí ya últimamente pues se atreve. Pero sí es mil años luz la diferencia a esto bastante grande. Por eso no las compararía porque definitivamente creo que Fernanda en Pakistán tiene mucho que ganarle a la Nana India Blocks porque primeramente, como les digo, ella dejó abandonado a sus hijos, ella engañó a su esposo, ella ha engañado a sus suscriptores, ella ha agarrado dinero de sus suscriptores, ella ha utilizado a muchas personas, tanto de sus moderadoras como de sus suscriptores, y también pues le ha mentido desde la A hasta la Z. Así es que yo creo que ahí no hay comparación, mis amores. Así es que esos rumores y esos comentarios que he visto y he leído por ahí en otros canales, pues nada que ver, creo que no. Cuéntenme ustedes en los comentarios, chicas, ¿qué piensan ustedes? ¿Tendrán alguna similitud? ¿Se parecen? ¿Por el hecho de ser mexicanas? Creo que no. ¿Qué dicen ustedes? Las leo en los comentarios, chicas. Les dejo esta reacción por acá. Cuéntenme ustedes qué piensan de la iniciativa o de la acción benéfica que está haciendo Aladín en su canal por el mes del Ramadán. ¿Qué opinan sobre las hijas de la mazorca de este tipo como esta Veroluna que se obsesionó el fin de semana conmigo, yo riéndome en mi cama, dándole chucho y diciéndole que la voy a tener aquí hasta que me dé la gana, porque el día que me dé no me quiera dar la gana ya seguirme divirtiendo con ella, pues solo vengo y la bloqueo y listo. Se acaba. Se tendrá que hacer otro perfil falso para volverme a comentar. ¿Qué dicen ustedes, chicas? Cuéntenmelo todo por ahí. Los vemos en un próximo video y será hasta la próxima. Les mando un beso. Chao.